Música También la administración municipal se quiso vincular en la participación de este grupo de muchachos del Club Lanús Ellos también nos cuentan como va a ser el apoyo que les estarán brindando Queremos contarle a toda la comunidad del municipio de Suezca que el Club Lanús Suezca va a ser su primera participación en un torneo nacional a realizarse este fin de semana, por lo tanto estamos aquí con el club, con los dirigentes municipales, con la doctora Angélica Frásica con nuestra alcaldesa la doctora Zuli Quilagüí y estamos agradeciéndole a toda la comunidad que nos ha ayudado y ha estado muy pendiente de los procesos del club De igual manera el club cuenta actualmente con 100 deportistas en todos los procesos de formación deportiva Vamos a ir con la categoría sub-17 al torneo a realizarse en Yopal este fin de semana Este torneo es clasificatorio, nosotros tuvimos una primera fase departamental en la cual los deportistas estuvieron desarrollando sus habilidades y compitiendo con diferentes equipos del departamento para lograr este cupo Después de hacer todo este tránsito deportivo estamos ya con la gran oportunidad de representar a nuestro municipio, el municipio de Suezca en un torneo, un certamen departamental donde vamos a enfrentar equipos de toda Colombia de los 32 departamentos y estamos muy felices por ende queremos hacer un agradecimiento especial a la administración municipal a la doctora Angélica Frásica que nos va a contar en dónde estamos entrenando y cuál es el aporte de la Secretaría de Deportes hacia el club Buenos días para todos, es un honor y un orgullo estar en este momento socializando esta articulación que hemos realizado con el club Lanus Suezca desde la Secretaría de Cultura y Deporte nos enorgullece mostrar estas acciones de articulación con la comunidad de fortalecimiento de espacios deportivos para nuestros jóvenes nuestros niños, nuestras niñas de la comunidad comentarles que tienen todo el respaldo de la Secretaría están entrenando en este momento en el escenario deportivo de farallones y pues irán a representar a nuestro municipio en un evento tan importante como el que nos acaban de comentar Muchísimas gracias doctora, como ya veníamos hablando tenemos el apoyo de la administración municipal vamos a viajar 20 personas de la delegación de Suezca y pues la administración municipal nos ha contribuido con aportes tanto económicos como también con los escenarios que hablaba la doctora y para esto queremos hacer un agradecimiento especial en nombre del club Lanus Suezca a la administración municipal en cabeza de la alcaldesa la doctora Zuli Quilagüí y pues alcaldesa un mensaje para estos deportistas que van a representar a nuestro municipio en Yopal Bueno, cordial saludo a los jóvenes que aquí nos acompañan a la comunidad en general que nos ve contarles que es un compromiso directo de esta administración municipal no sólo el apoyo a las escuelas de formación que tenemos que innovamos cada día a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte sino también a través de los clubes privados nuestra intención que lleguen cada vez más personas a estas actividades sabemos que todos estos jóvenes quieren ficharse para llegar cada día más lejos y desde la administración los apoyaremos hasta donde no sea posible con aportes económicos, con actividades, con escenarios deportivos invitar a todos los otros clubes, a clubes de mujeres de fútbol que sé que hay muchos en Suezca, a que participen, a que se asocien con nosotros a que nos tengan en cuenta, a que Suezca cada vez salga más representada con deportistas creo que esto nos aleja de muchos vicios, nos ocupa el tiempo libre nos ayuda a los padres, ayuda a los jóvenes entonces esta es una gran muestra y un ejemplo de que podemos salir todos adelante juntos por el cambio Muchas gracias alcaldesa y como contraprestación de parte del club estamos ya dando la garantía de que vamos a tener chicos de este proceso y de los procesos que tenemos con los dos formadores, los dos entrenadores el profesor Andrés y el profesor Edward para el proceso profesional vamos a empezar la liga profesional, anterior la liga Argos Futsal ahora la liga nacional llamada nuevamente vamos a empezar en el 2021, la segunda temporada tenemos una pretemporada en 15 días y como garantía de lo que dice la doctora Zuli, la alcaldesa y nuestra doctora Angélica vamos a tener deportistas que puedan vivir del deporte que puedan ser profesionales y que logren desarrollarse en el ámbito deportivo entonces para toda la comunidad de Suezca una invitación a ser parte de la familia Lanús Fuesca y agradecimiento muy especial de parte del club a ustedes dos por hacer parte de este proceso tan bonito ¿Cómo suena entonces el club? ¡Vamos! ¡Lanús Fuesca! Pues bueno, las expectativas son grandes las que llevan este grupo de muchachos en esta participación para algunos de ellos es una participación grande en una final nacional esperamos que les vaya bien en este torneo Para Noticias Fuesca, Manuel Hernando Salgado ¡Gracias! ¡Gracias!